Bueno, preguntarte cómo fueron estos días de trabajo, estas semanas, si vino bien para por ahí alejarse de un clima, no sé si tenso, pero por ahí no muy agradable, de la derrota, de lo que había sido el partido con los hijos, cómo le sirvieron estos días a ustedes. Bien, es por un poco también lo que hablamos la semana pasada en la conferencia, que posiblemente era algo bueno el hecho de poder estar estos 15 días, estas semanas, que pasó sin competencia. Y bueno, hemos sobre todo mejorado límicamente, que es un punto en el cual debemos evaluar en estos momentos. Y ha sido una semana un poco atípica de entrenamiento, ya que por el clima ha sido difícil, más allá de que hoy tenemos la posibilidad que nos brinda la institución de poder estar en una clase sintética, la cual nos permite no movernos, nos permite entrenar, porque están en muy buenas condiciones y eso nos ha permitido entrenar, pero bueno, obviamente que no ha sido una semana normal como cuando no tenemos estos inconvenientes de clima. ¿Te complicó eso Lucas a la hora de pensar en el equipo? No, no, pero bueno, no es lo mismo entrenamiento cotidiano sobre las canchas normales, hay que hacer atención, sobre todo en el piso, hay un montón de cosas donde por ahí no... tenés que ir variando entrenamientos o las cosas que uno quiera hacer, hacerlo de diferentes maneras, para no degastar el físico, porque obviamente más allá de que te permite entrenar muy bien, no deja de ser un piso duro, no deja de ser un sintético, más allá de que sinceramente es muy bueno, porque es una cancha de primer nivel y eso es lo que nos ha permitido poder tener toda la semana con minutos de entrenamiento. Lucas, y más allá de esta semana típica, ¿podés confirmar el equipo? ¿Seguís con algunas dudas? No, 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 dudas no, mañana voy a confirmar el equipo de los jugadores, así que no, no. Ahora la conferencia no, por el hecho de que no lo he confirmado delante de ellos, pero mañana va a estar aquí. ¿Pudiste hablar con Milton Casco después de este pase que por lo menos hasta ahora no se termina dando la Olimpíada de Marsella? ¿Cómo influye el anímico del jugador? ¿Una semana también típica para él? Sí, bueno, hablamos cuando llegó. Sinceramente ha ido creciendo la semana y ha llegado muy bien, mucho mejor de lo esperado ante una situación como esta. Así que muy contento de poder tener a un jugador nuevamente, que pensábamos tener, y que sobre todo está con muchas ganas, que eso es lo difícil en una situación como la que le tocó vivir a él, y está muy bien, está obviamente, no debe haber sido fácil, pero está con mucho entusiasmo de poder volver a estar en su mejor nivel. Lucas va a concentrar al campo y preguntarte si Fodovica tiene chance de estar desde el inicio, y si Figueroa es una opción en el ataque. Sí, es que si yo te respondo algunas cosas, te estaría dando al equipo y no creo que te corresponda. Confirma el otro, te confirmo el otro, y ahí es donde... No, sí, también, obviamente, creo que Mauro está en la lista de concentrados, que eso sí, por ahí es una respuesta que sí te puedo dar, y que está en consideración, y tanto así como Víctor, que ha tenido quince días muy malo de trabajo, que necesitamos de su mejor versión, y eso es lo que estamos tratando de generar, de que cada uno pueda volver a su mejor versión, de que cada uno tenga la competencia en su lugar, que cada uno ayude al compañero en esa competencia a elevar su nivel, y es lo que estamos buscando y también es lo que necesitábamos de Víctor. Lucas, por la táctica del rival, por la estrategia de este Delfanday, ¿crees que el 4-3-3 que vienen usando es el sistema más conveniente para este partido, o te permitís repensar o dibujarlo? No, pero creo que no va a variar mucho de lo que mostró Tempel y a lo que ha mostrado Olimpo, me parece, no lo sé, no sé si es... No, no, sí, supongo que... No sé si es lo que vos pensás de la lluvia, el que va a circular, lo va a chicar hacia atrás... Sí, sí, yo lo que he visto en algunos partidos, lo que hemos visto es que es un equipo que sí, que te da la pelota, pero que no se define tan atrás, lo hemos visto jugando en el monumental, de una manera en el cual uno puede esperar la otra cosa y no lo ha hecho de la manera que estamos pensando que puede ser acá. Creo que, obviamente, necesitamos sí tener mucha velocidad y precisión en los últimos metros, que es lo que nos va a permitir abrir la cancha. Es, obviamente, lo que decíamos la semana pasada también, que es el punto en el cual debemos avanzar, debemos profundizar y en el cual tenemos que ir mejorando porque es lo que nos va a permitir tener mejores situaciones de gol y terminar el partido con un buen resultado. Me confirmaste recién, Lucas, que lo que concentrás a Mauro nos formica para este partido, charlando la otra semana con nosotros, bueno, contó que por ahí en las prácticas que había hecho, lo habías utilizado como interno y también como extremo, son las dos posiciones por ahí en las que lo pensás hoy, podés pensar también en variar a lo mejor el sistema para que él pueda ingresar al otro lado. Sí, yo creo que hoy la posibilidad de que, sobre todo la evolución que él ha tenido como jugadorista, no, o sea, eso es lo que él ha, él se ha ido de acá en una posición, el típico manchico es el fútbol argentino, y jugando en diferentes lugares se ha transformado, en algunos lugares ha jugado de doble 5, en otros lugares ha jugado por afuera, creo que tener esas características nos permite a nosotros que pueda ser un volante interno como llegada, tiene un montón de jugando por fuera, hoy creo que puede ser la mejor opción para el equipo, que juegue como gran interno, pero no descarto nada, porque como jugador de esa característica te da la posibilidad de poder modificar constantemente. Lucas, te quería consultar por Maxi Rodríguez, que por ahí en algunos partidos, por lo menos desde afuera se lo vio como desconectado del circuito de juego, si hablaste con él, si vos necesitás que él esté más activo, que tenga más libertad para cerrarse, porque se lo vio bastante abierto sobre la izquierda y sin tanta participación. Sí, sí, la posición sobre todo cuando estaba abierta es por una cuestión de que necesitamos que el campo esté ancho, por lo que hablábamos anteriormente de la propuesta de que si se cierran y nosotros también nos cerramos, es mucho más complicado, creo que ha ido creciendo poco a poco a medida que ha iniciado el torneo, porque no ha podido lamentablemente estar en la pretemporada, creo que eso es un punto en el cual es importante y por eso también era muy importante estos 15 días de trabajo, creo que vamos a encontrar una mejor versión de todos, un crecimiento paulatino de muchos jugadores y eso en este caso, en mi lugar, me deja tranquilo y con muchas expectativas. Lucas, intento profundizar sobre la pregunta de Lucas. En relación a la posición de Maxi, hace mucho tiempo no jugaba como volante, de hecho fue campeón como atacante, con todos los entrenadores que han pasado desde el Tata para acá, siempre jugó en esa posición, paradójicamente la mayoría de su carrera la hizo como mediocampista, incluso su última participación mundialista fue como mediocampista. Sí, pero eso lo evaluás de acuerdo también, si no lo evaluás en la selección es porque hay los futbolistas que integran ese ataque, es muy difícil ubicarlos en otros lugares. Pero, perdón, en tanto en el Liverpool como en el Atlético de Madrid, siempre jugó como volante externo, casi delantero, o sea que no modifica mucho a lo que él hizo o hace. Ahora no arranca muy de volante, o sea, arranca más de adelante, ya casi como un delantero. Yo creo que es lo que ha hecho constantemente, porque lo que, una de las tantas virtudes que lo pusieron es que él encuentra siempre los espacios descendiendo y es el que encuentre la entre línea fácilmente, entonces cuando uno se va, estira más el equipo o juega más de delantero va a encontrar mucho más la posibilidad de jugar entre líneas, que eso es lo que hace habitualmente y que sobre todo lo hace y lo encuentra fácilmente, que eso es lo que te dan futbolistas de esa categoría y que te encuentre en un lugar fácilmente y no hace falta que uno le diga, anda para acá o anda para allá o en contra de esto porque eso es natural en ello. Te lo pregunto porque incluso la última vez que hablamos con él y le hice la pregunta a él, primero dijo, yo ni hubo el citón tirarar como tengo problemas, o sea, juego de lo que el técnico decía, pero yo soy volante, o sea, se encargó de decir que era el pampillo. Sí, pero hoy depende de cómo lo analices, podés ser con tres delanteros o podés ver, obviamente si es Martín es más delantero, si es Víctor es más volante que es similar al lado del Maxi, o sea que esas son las posibilidades donde te permite que si Maxi se hace 10, el lateral se haga 11, todas esas cuestiones entran en juego y en análisis cuando planteamos esto, pero que te permite tanto cuando se hace 9 como Nacho se hace 11, hay un montón de posibilidades que te permite arrancando de ese lugar o arrancando de más atrás. Yo creo que siempre, en el caso de él, por la pregunta hacia él, él encuentra muchos pasos estando desde afuera hacia adentro. No quiere decir que no pueda jugar de interno, pero me parece que a lo mejor de interno tendría que tener mucho más recorrido hacia atrás, en un montón de lugares, mucho más roce, y me parece que no necesitamos que él tenga lo que él haga, que es lo que hace habitualmente, que se encuentre de cara al arco, que dé pases de gol, y que juegue en un sector de la cancha que es más difícil de todos, que es donde tienen que jugar los jugadores de esa categoría, en los últimos metros donde marcan la diferencia. Lucas, preguntarte si pudiste hablar algo con Roberto Sensini trayéndote de vuelta lo que tiene que ver con el pase finalmente que no se dio de Milton Casco, bueno, se pensaba en la posibilidad de incorporar un zaguero, si se daba esa posibilidad. No, nunca dijimos que era un zaguero. No, fue un trascendido, entonces preguntarte si... Está bien, pero dijimos que íbamos a tratar de utilizar el cubo, con un refuerzo, nunca le dimos una posición. Yo para que los malos comentarios, los trascendidos, no se transformen en realidad, y después yo sea responsable de una realidad a la cual no pertenece. Esta es la realidad. Después, hablamos que ahora no podemos hacer nada, y que lo que se había hablado se pone en la misma situación en el caso de Milton, que hoy Milton está entrenando con nosotros, y la posibilidad hasta final de mercado, que creo que es a final de mes. Sí. Bueno, seguirá la posibilidad, pero ya con Milton en otra posición, ¿no? Una posición donde ya sabe que está acá y que tiene que tener su cabeza puesta en este lugar. Sacarte un poco del fútbol y si tenés una opinión al respecto, y si no, bueno. Ha sido una semana muy marcada en lo que tiene que ver con lo político, en la Asociación del Fútbol Argentino. Y bueno, preguntarte si tenés alguna opinión al respecto de esta postura que ha tomado Newells sobre la candidatura de Marcelo Pineri a presidente de AFA. No, la verdad que no tengo una opinión formada porque no estoy al tanto de las decisiones políticas del club. Sí me parece que sí tengo una opinión personal sobre lo que necesitaría la AFA, y que evidentemente hay un montón de cosas que pueden mejorar. Creo que sí se necesita un profundo debate de un montón de situaciones y que obviamente estamos en un momento donde se pueden o se deben, o por lo menos discutir, cambios que beneficien al fútbol argentino, que me parece la mejor opción, que haya muchas personas en consideración. Creo que eso va a ser mucho más abierto al debate y que el que tiene que ser favorecido siempre es el fútbol argentino. Lucas, ¿cómo ves el momento de Ustari en el arco? Y preguntarte cómo está Poserley, que le tocó lesionarse y de hecho no tenía la chance ni siquiera de pelear por el puesto. No, bueno, los tres están muy bien. Perdón. Y como te decía antes, es un poco el crecimiento que ha tenido cada uno. Lucho ha estado golpeado, ha entrenado y ahora ya está bien. Así que bueno, lo que decía un poco antes, porque en general estamos tranquilos porque ha habido un crecimiento de todos los futbolistas y eso a nosotros nos deja bien, nos deja tranquilos y obviamente sabiendo que siempre lo que cuenta y lo que determina todo es el resultado, pero más allá de eso estamos contentos por esa situación. Lucas, en un momento donde los resultados no se dan, donde parece todo malo por lo menos en estas últimas semanas en cuanto a los resultados, más allá de la idea, ¿se sale de esta situación anímica ganando el domingo, dejando atrás obviamente los malos resultados? Sí, sí, obviamente siempre estas cosas, como le dije recién, se sale de una situación ganando, o sea, todo lo que dije está bien y perdiendo todo lo que dije está mal. O sea que, por ende, así es y así es todo el tiempo. Pero nosotros hay momentos donde debemos abstraernos del resultado para poder tener en consideración de un montón de cosas a las cuales ustedes me preguntan y no solamente puedo responder con el resultado puesto, debo tener un análisis más profundo de un montón de cosas para que no sea, para que haya una ida y vuelta de situaciones y no solamente sea la discusión del resultado. Y obviamente que cuando uno gana es todo mucho más tranquilo, con mucha más alegría, con mucha más confianza y creo que es lo que necesitamos para el futuro. ¿Cómo estás aquí el Ponce, Luca? Que hoy no lo tenés a disposición y que te quita vos una variante porque no tenés cerca de un jugador, a lo mejor, de esas características? No, no hay otro jugador de esas características. No, si quiere, bueno, va a estar una semana más, unos días más, después el doctor le pasará el par de medio, no está en consideración obviamente. Sí que ha evolucionado, sí que ya está en los últimos momentos de la salida de esta pequeña lesión que he tenido y nada, no hay mucho más que eso. Lucas, acá, preguntarte por el tema de cómo está Mauro Formica y si sabés si el domingo va al banco o espero una semana más al igual que se quiere. Mira, ahí decía, está en consideración, está en la concentración y bueno, es un poco lo que hablamos anteriormente. Así que está a disposición, y eso es lo bueno que hace rato ya que está a disposición del plantel y lo vamos a tener en cuenta. Lucas, otro de los jugadores que ha tenido en su aparición en primera, problemas musculares, es Tevez. Sí. ¿Hasta dónde preocupa esta cuestión ya sistemática donde ha estado mucho tiempo fuera también? Sí, bueno, o sea, yo lo evalúo a partir del momento donde nos hacemos cargo nosotros de este lugar. Ha evolucionado bien, no está en consideración porque era muy justo ponerlo para este partido. No vale la pena arriesgarlo para nada, así que el lunes va a estar a disposición. Mirá, hay situaciones en las cuales hay análisis mucho más profundo con un cuerpo médico, y bueno, trataremos de que no vuelva a suceder. Ahora es muy difícil, ojalá que no pase nunca más, pero bueno, siempre en alto nivel están estas circunstancias que le tocan a los jugadores y bueno, lo bueno es que se ha recuperado rápidamente, que eso también es un punto a favor de él y que bueno, ya del lunes lo vamos a tener a disposición. Lucas, la semana pasada dijiste que bueno, que tenía una semana para trabajar tranquilo, pero sí en la urgencia del resultado, bueno, esta semana no. ¿Se siente una ansiedad, un nerviosismo previo en la semana con los jugadores y demás por la necesidad de ganar luego de dos derrotas seguidas? No, nervio no, pero obviamente que sabemos que es una situación en la cual todo lo que pasa cambia, ¿no? O sea, que eso es lo que creemos, lo que charlamos, de que obviamente un triunfo te beneficia en un montón de lugares, no solamente en tres puntos, sino en todo el contexto, en todo lo que uno siente o en la forma de trabajar, cómo se mejora automáticamente con un resultado, se mejora y se trabaja de otra manera. O sea que todos sabemos acá adentro que lo único que cuenta siempre es ganar y sabemos que en esta circunstancia, así es domingo tras domingo. Y todo. Muchas gracias. Hasta luego.